Van creciendo, caminando la vida, nada me conmueve más Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es una niña Hay que decir cómo explicarte, tan hondo, tan especial Todos somos hijos de la fuerza que nos trae y es amor Somos hijos, todos llevamos el poder de la creación Cuando la miseria de este mundo nos invade Deberíamos respetar más al que está al lado, querernos reflexionar Todos somos hijos de la fuerza que nos trae y es amor Lo que sentimos y es amor, lo que vibramos y es amor Lo que esperamos, la fuerza que nos trae y es amor Lo que sentimos y es amor, lo que vibramos y es amor Lo que esperamos, la fuerza que nos trae Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba Vos sabes, vos sabes, cómo te esperaba, cuánto te deseaba Sí, vos sabes Uh, yeah Van creciendo, caminando la vida, nada me conmueve más Ya llevan, ya llevan su propio sol hacia el horizonte Junto a ellos siempre estaré Esto es para siempre, tan hondo, tan especial Cuando el doctor dijo, señor Lo felicito es una niña Hay que decir cómo explicarte, tan hondo, tan especial Todos somos hijos de la fuerza que nos trae y es amor Lo que sentimos y es amor Lo que vibramos y es amor Lo que esperamos, la fuerza que nos trae y es amor Lo que sentimos y es amor Lo que vibramos y es amor Lo que esperamos, la fuerza que nos trae Vos sabés lo que sentimos y es amor, lo que vibramos y es amor, lo que esperamos, la fuerza que nos trae es amor, lo que esperamos, la fuerza que nos trae es amor. Lo que sentimos, es amor, lo que esperamos, es amor Lo que vibramos, la fuerza que nos trae Lo olvido, es un regalo Lo olvido, es un regalo